El objetivo principal de este programa alimentario es poder accesar un poquito de los alimentos a todas las personas de escasos recursos y contribuir con ellos a su salud y poder también aportar un poquito a su economía. Están beneficiados en la tercera edad 1.082 abuelitos, 26 madres solteras con hijos con discapacidad, 446 personas discapacitadas y 12 personas con pobreza extrema. Esto en cabecera municipal, 286 de la tercera edad, 5 madres solteras con hijos discapacitados, 126 personas discapacitadas y 7 personas en situación de pobreza extrema. Están en total de 424 beneficiados en comunidades, teniendo un padrón total de más de 2.000 beneficiados con este programa alimentario. El objetivo principal de este programa alimentario es el objetivo principal de este programa alimentario. Les toca al señor Luciano Gamas, nuestro presidente ahora, de seguirnos ayudando. Y hoy en particular, y todos ustedes, que debemos estar muy agradecidos, estamos muy agradecidos, por esta ayuda que nos dan. Estamos muy contentos, de verdad, de ver la sonrisa, la alegría de cada una de las personas que hoy serán beneficiadas con un paquete alimentario. Decirles que, bueno, este es un programa que ningún gobierno prácticamente tiene contemplado, porque no hay un rubro por parte de las partidas presupuestales, tanto del gobierno federal, así como del gobierno estatal, que puedan permitir que los recursos se puedan aplicar en este tipo de programas. actualmente, bueno, pues se estarán entregando 2.000 despensas, que son las que tenemos aquí. La entrega del día de hoy rebasa los 800.000 pesos que se estarán entregando. En todo el año tenemos un poco más de 4 millones de pesos que se han, pues, ahora sí de alguna forma aplicado para la atención de cada uno de ustedes en el programa alimentario únicamente. Quizá más adelante podamos tener más recursos para poder apoyar a todas y cada una de las familias. Estoy feliz porque no puedo trabajar. Mi marido está enfermo también. Es un gran apoyo para usted. Ay, sí, bendito Dios, adiós. No, está muy bueno el apoyo que nos están dando, está muy bueno. Porque, pues, la verdad, pues, a veces es importante porque la situación crítica está bastante. No hay, si te vas al arroyo agarras puros pez diablos, no agarras pescado ahora. Pues, muchas gracias porque, pues, que nos siga apoyando porque no hay de otra que le eche el kilo porque la verdad los recursos están muy lejos. Muchas gracias, que Dios los bendiga y los cuide porque este apoyo desde que Felipe Reguero inició, gracias a Dios lo hemos tenido. Todos del municipio, principalmente a Luciano, pues, nos ha apoyado. El hombre va caminando bien, como fue nuestra presidenta también, que empezó con muy buenas ganas. Casi un mes. ¿Un mes? Sí. ¿Se echa sus huevitos? Sí, me gustan mucho. Sí, muy agradecida. Está bien que nos apoye, ¿no? Que nos apoye y, pues, siga así, apoyándonos para que no nos dejen muy solos. No, 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 no.